¿Qué tiene que ver Black Mirror con los videojuegos, con la nueva revolución científica? Gracias. En la que estamos inmersos. Hay un denominador común y eso explica en gran medida por qué hoy hay cuatro académicos que venimos a compartir con ustedes ciertas perspectivas que alinean estos tres elementos que parecen tan dispersos pero que tienen un denominador común que es la inteligencia artificial. Recientemente veíamos la serie de características antropológicas, sociológicas, biológicas que ustedes tienen y bajo las cuales están transformando el mundo. Los que tenemos un poco más de edad que ustedes observamos con atención e intentamos también entregar desde la investigación aplicada, desde el estudio, de esta meta revolución, porque es una revolución que deconstruye los paradigmas. Es una meta revolución que está abierta absolutamente no sólo al cambio, sino a la reconfiguración de una nueva sociedad desde el punto de vista cultural y sociopolítico. Por eso la forma de entenderla no es sino desde la interdisciplina, desde el diálogo de disciplinas que también, así como los videojuegos o Black Mirror o la revolución científica, parecen tan dispersos, pero que hoy convergen. Y hoy tienen un sentido. Porque en ese sentido se va modelando esa sociedad en la que ustedes son los protagonistas. Desde el mundo del diseño, desde el mundo de la matemática, desde el mundo de las ciencias computacionales e informáticas, queremos presentarles esta propuesta, que esperemos les pueda gustar y que generen ustedes más interrogantes, más formas de pensar y de interpretar este mundo. A todos nos gusta hablar en el mundo, ¿no? Nos hace pensar quizás en un futuro, en una tecnoera algo paranoica. Pero lo concreto es que hay capítulos que quedan en nuestro inconsciente, porque también van reflejando una manera de entender este presente. Abejas asesinas, formas sofisticadas en las cuales pueden robar tus secretos más íntimos y también ir estableciendo tu rango, tu peso, tu influencia social a partir de la cantidad de likes que tú tienes. Ese es un mundo que no es solo de la ficción. Es un mundo que algunas veces ya no está disociado a lo que estamos viviendo, sino que muy por el contrario, lo estamos observando en el día a día. Quizás no tenemos abejas asesinas, pero ya se está desarrollando la robótica que va a marcar los conflictos bélicos en unos años más. Y por tanto también, un dron recientemente estrenado hace algunos meses atrás, que te sigue absolutamente y de manera autónoma con la indicación de la persona a la cual tú quieres perseguir. O para qué decir también lo que ha pasado recientemente con la ciberseguridad y con las nuevas formas de inteligencia artificial que se dan y atacan al sistema bancario. O la sextorsión que ha llegado también para quedarse. Cuestiones que no forman parte solo de Black Mirror, sino de nuestra realidad. ¿Qué dice el creador, el guionista? Todos son capítulos acerca de la forma en que vivimos ahora y la forma en que podríamos estar en 10 minutos más. Esto parecía ser el rostro de la nueva revolución industrial en la que estamos. Y que se habla de esta cuarta revolución a través del desarrollo de la robótica, reflejada desde la inteligencia artificial. La expresividad, la nueva forma de entender esta revolución van a estar dadas justamente por este diálogo interdisciplinar. Pero no solo es estructuras humanoidas que pueden convivir con nosotros, sino también una nueva forma y desafíos y retos que se están imponiendo a los sistemas políticos. Por ejemplo, ya tuvimos un primer candidato en Japón, en un distrito de Tokio, hace algunas semanas, que compitió en las elecciones locales saliendo en tercer lugar, a muy pocos votos de un segundo lugar. También hay muchas dudas sobre lo que se generó en las elecciones norteamericanas con el uso de inteligencia artificial, las fake news y cómo estas pudieron además polarizar ciertos climas de opinión y marcar, a su vez, influencia. Pero las fake news ya empieza a ser parte del pasado. También hoy en día se habla fuertemente las deepfakes. Es decir, asimilar desde un sujeto externo la posición también y la gestualidad y la expresividad del sujeto al cual nosotros queremos alterar. Hoy en día un gran desafío de las campañas electorales es detectar eso. Lo hemos visto también, si ustedes vieron Rogue One, recreaciones de la princesa Leia, la identificación de los sujetos, los individuos hoy en día comienza a ser preponderante. Y así como hay un lado ofensivo, un lado que Black Mirror nos plantea de mucha incertidumbre y también de muchos desafíos y retos, también hay un lado defensivo. También hay tecnología que se está creando para detectar y se está desarrollando rápidamente. No solo hay un lado oscuro de la tecnología, no solo hay un lado de incertidumbre. Por ejemplo, los ámbitos políticos se está avanzando fuertemente en que Alexa, asistente de voz, una asistente inteligente, pueda involucrarse, por ejemplo, en los procesos comunales, barriales, de la política más cercana. Y de hecho, Los Ángeles, Singapur y otras megaciudades están incorporando estos asistentes para que te puedan informar sobre lo que está pasando con la realidad política más cercana. Hace algunas semanas también se ha presentado el mundo, un nuevo asistente inteligente, una máquina que es capaz de debatir y debatir de una forma mucho más sofisticada y con mayor cantidad de datos y una estructura mental y lógica mejor que la de cualquier candidato. Se abre también una nueva dimensión para pensar que la política puede mejorar sin lugar a dudas en la medida que tengamos estos asistentes. Debatientes profesionales que se enfrentaron a esta máquina no pudieron frente a la capacidad que tenía para entregarles legislatura comparada, una serie de antecedentes de política pública. Simplemente también entonces se abre una luz esperanzadora de la cual ustedes, muchos de los que están aquí presentes pueden ser los futuros creadores de ese mundo, de ese mundo donde vamos a imaginar nuevos sistemas democráticos y nuevas formas de organizarnos. De hecho, ¿cuál es el nuevo umbral de la comunicación política? Que estamos investigando, algunos de los que estamos hoy junto a ustedes. El tratar de predecir, el predecir el comportamiento humano aplicado a procesos sociológicos complejos, por ejemplo, como una elección. ¿Podemos predecir el día mañana como intentaron hacer las encuestas que han fracasado durante el último tiempo con el Brexit, con las elecciones norteamericanas? En el mismo caso de la realidad chilena, ¿podemos predecir resultados electorales? Esa es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo desde DIP, que es nuestro centro de hemoscopia electrónica del espacio público. No solo teorizamos, no solo compartimos, no solo socializamos junto a ustedes estas prácticas, también buscamos la investigación. Y en este sentido, nuestra visión es explorar la capacidad predictiva de diversas métricas de redes sociales para predecir los resultados electorales, mediante la construcción de un modelo pronóstico que va a considerar elementos del contexto sociopolítico, empleando técnicas de inteligencia computacional. Particularmente lo que hemos venido trabajando durante el último año es definir qué algoritmos computacionales de la inteligencia computacional que monitoreen la interacción de los usuarios solo de Twitter, podrían permitir la predicción electoral de los resultados del último proceso que se efectuó en Chile. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo trabajamos? A través de una base de datos con todos los mensajes y metadatos de todos los usuarios, usuarios que en Twitter alguna vez mencionaron a alguno de los candidatos presidenciales durante, como ustedes van a ver a continuación, mayo a diciembre. Por tanto, trabajamos con una recolección de datos de más de 9.450.000 mensajes, de los cuales 2.780.000 eran tweets y 6.000.000 retweets. El procesamiento comenzó entonces a efectuarse mediante una clasificación manual, que es clave para el aprendizaje posterior de las máquinas y de la inteligencia computacional. 251.000 tweets fueron incorporados por jóvenes estudiantes también que trabajan junto a nosotros en este equipo interdisciplinario, compuesto por lingüistas, compuesto por comunicadores periodistas, compuesto también por expertos en ingeniería informática, inteligencia computacional. El procesamiento entonces computacional del lenguaje natural se llevó a través del análisis de sentimiento. Y esos fueron los algoritmos de aprendizaje que fueron supervisados y que fueron imitando también el comportamiento humano, que después fue aplicado a través de una machine learning para clasificar automáticamente todos los tweets que dialogaban, conversaban, mencionaban algún efecto, alguna característica, algún nombre de las elecciones presidenciales. Queremos mostrarles que los resultados solo de la segunda vuelta electoral, donde la máquina, los clasificadores fueron trabajando de manera mucho más coordinadamente, tuvieron más tiempo para entrenar. Nosotros fuimos ajustando también ventanas para ir prediciendo. Y nuestros resultados, como ustedes pueden ver, de la segunda vuelta electoral señalaban a través de la inteligencia computacional que le daban a Sebastián Piñera un 54,07% de los resultados frente a un 45,93% de Guillén. Estamos hablando que solo incorporando Twitter se obtienen resultados que podrían ser bastante cercanos a la realidad y por tanto nos da como para reflexionar en este primer instante. Les quiero agradecer, esta es mi parte vinculada a la comunicación y le doy también el pase ahora a una nueva edición. Gracias. 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 ¿Aló? Pasa. ¿Escuchas? ¿Aló? Ahí. ¿Sí? ¿Escuchas? No. ¿Ahí? ¿Sí? Aló. ¿Habla, habla? ¿Sí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. Si bien hay muchas definiciones, una de las que más me gusta es que es un área del conocimiento que trata de simular la inteligencia humana a través de algoritmos computacionales. Si bien gran parte de su desarrollo se debe a los avances en los lenguajes de programación, en el hardware, en la ciencia de la computación, hay otras áreas del saber que aportan a su progreso. Bueno, tenemos las matemáticas, que le dan las bases fundamentales a los algoritmos. Estos algoritmos de inteligencia artificial se inspiran en sistemas biológicos, tales como las redes neuronales, que tratan de simular el cerebro. Pero hay otras áreas que podrían parecer que son disconexas, como filosofía, psicología, sociología. Estas ayudan a definir y a formalizar cómo aprenden los seres humanos, y para luego poder traspasar ese conocimiento a dichos algoritmos. En el panorama tecnológico, de la inteligencia artificial aparecen conceptos, tecnologías, técnicas, modelos, que se podrían agrupar en tres grupos distintos. Tenemos el primero, que hace referencia al aprendizaje automático de reconocimiento de patrones. Este grupo trata de imitar y emular las decisiones inteligentes que toman los humanos del día a día. Por ejemplo, reconocer objetos, clasificar automáticamente imágenes, hacer análisis automático de sentimientos en redes sociales, mantener conversaciones, entre muchas otras. Luego, tenemos los asistentes virtuales. Estas técnicas, modelos, ayudan a asistir al humano en tareas tales como traducción universal en tiempo real, que está logrando incluso mejores resultados que traducciones humanas. Compañeros virtuales para personas de la tercera edad, análisis de comandos por voz, etc. Y, por último, el grupo de la robótica. ¿Cómo dotar de la inteligencia suficiente a máquinas físicas para que puedan tomar decisiones autónomas? Por ejemplo, para asistir a médicos en operaciones, o reemplazar a trabajadores en labores que son peligrosas o repetitivas. ¿Cómo aprenden estos algoritmos? Los algoritmos aprenden imitando el comportamiento de un experto. O sea, aprenden a través de ejemplos. Nosotros tenemos distintos tipos de datos. Textos, imágenes, audio. Y cada uno de esos objetos tiene una cierta etiqueta proporcionada por un experto. Puede ser un médico, un periodista. Depende del tipo de aplicación que se pueda resolver. Esos objetos, esos datos, se les extraen las características. O sea, los datos más relevantes. Para que luego el algoritmo de aprendizaje sea capaz de hacer un mapeo entre ese objeto y su etiqueta correspondiente, o su clase. Y eso lo hace ajustando con algunos algoritmos de optimización los parámetros internos. La idea de esto es que, luego que el algoritmo de aprendizaje fue entrenado y logre imitar ese comportamiento experto que dio las etiquetas, sea capaz de, cuando llegue un nuevo objeto, un nuevo texto, documento, lo que sea, bajo ese mismo proceso de la extracción de características, sea capaz de inferir cuál es la etiqueta o clase correspondiente. Bueno, esto se ha aplicado en muchos ámbitos. Acá quería mostrarles la aplicación de esto a videojuegos. Dota, me imagino que muchos conocen, es un juego de estrategia cooperativo en línea. Donde cada jugador maneja un héroe y tiene que vencer a un equipo. Son, generalmente, equipos de cinco personas. OpenAI es una iniciativa de Elon Musk para democratizar lo que es la inteligencia artificial. Hace un par de meses, ellos habían sido capaces de generar bots que eran capaces de ganar en juegos tan simples de Atari. Pero estos investigadores que trabajan en este centro fueron capaces de crear bots y aprender en tan solo dos semanas. O sea, estos algoritmos fueron capaces en tan solo dos semanas de aprender estrategias que, a principio de mes, lograron vencer a un equipo de cinco profesionales, que estaban en el presentamiento, eran jugadores expertos, y lograron vencerlos en dos partidas. La razón de esto es porque estos humanos nunca se habían enfrentado a un bot, y el bot fue capaz de generar una estrategia que nunca había sido vista por ellos, logrando vencerlos. Nuevamente, haciendo referencia a Black Mirror, en este capítulo, un matrimonio, el marido sufre un accidente, y la señora, para tratar de lidiar con ese dolor, contrata una empresa que toma todas las conversaciones, mensajes, que había tenido con su marido, y genera un ente autónomo que es capaz de interactuar con ella. Si bien esto parece que es de ciencia ficción, ya hay intentos de realizar algo parecido. Hace un par de años salió esta noticia donde una investigadora italiana sufrió una pérdida de un amigo cercano, y, por medio de estos algoritmos, fue capaz de entrenar un chatbot con todas las conversaciones que había tenido con él. Había sido una gran cantidad de interacción que había tenido con ella, con su amigo, por medio de distintas plataformas, mensajes, y fue capaz de generar un chatbot que hablaba como su amigo. Si bien no tiene un nivel de razonamiento muy alto, pero de todas maneras, para ella le servía lidiar con esa pérdida. También tenemos aplicaciones a la medicina. Esto es un trabajo que hice con algunos colegas de Brasil y de Canadá. Es interdisciplinario, hay gente que es de las ciencias de la ingeniería biomédica y médicos. Entonces, tomamos imágenes de tórax de distintas enfermedades. Cinco enfermedades comunes y una clase normal. Y, por medio de algoritmos de redes profundas, fuimos capaces de entrenar un algoritmo que, cuando recibe una nueva imagen, una rodografía, es capaz de inferir a qué clase pertenece esa rodografía. Si es una de las cinco enfermedades o la clase normal. logrando precisiones cercanas al 90%. Hay otras, de hecho voy a mostrar ahora una aplicación real de un algoritmo que hace una detección de objetos por medio de redes neuronales profundas. Este algoritmo se denomina YOLO. El acrónimo es por You Only Look Once. Vamos a hacer el cambio. ¿Se puede hacer el cambio al...? ¿Se puede hacer el cambio al...? ¿Se puede hacer el cambio al...? ¿Se puede grabar algo? Ahí está. Perfecto. Conectamos la cámara. Y el algoritmo es capaz de reconocer entre 50 tipos de objetos distintos. Acá se está usando solamente una cámara normal, una webcam común y silvestre. Y este algoritmo fue entrenado con cientos de miles de imágenes de cada uno de los objetos. Puede reconocer celulares, sillas, mesas, personas... Muchos objetos distintos. Y lo hace en tiempo real. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, es bastante acertado con su clasificación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Dejemos que pase mi video, mi presentación. Ahí estoy. Ok. Bueno. Vivimos un momento histórico en que esta sociedad nunca antes había tenido a su disposición tal volumen de datos como los tenemos ahora. Nos llegan datos de Facebook, de Twitter, de centrales meteorológicas, de lo que sea. Tenemos datos para todo, para lo que queramos. Los datos nos aportan información. Por ejemplo, podemos con los datos usarlos para validar nuestros modelos físicos o nuestros modelos matemáticos. Pero a partir de los datos, también podemos identificar causas y efectos. ¿Ok? Identificar causas y efectos es primordial para poder generar un modelo matemático. Algo que me vincule con una ecuación, por ejemplo, esta causa con este efecto. Y disponer de modelos matemáticos me permite simular. Y simular me permite predecir. Es decir, bajo esta situación hipotética, yo puedo decir, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si lanzo un contaminante al aire, en cierta zona geográfica, bajo cierto patrón de viento históricamente analizado, puedo determinar a dónde se va a ir ese contaminante y que va a afectar, por ejemplo, a cierta población. ¿Ok? Esa es la gracia de un modelo matemático. Nos otorga las herramientas para poder predecir. En definitiva, tengo que lograr el vínculo entre la causa y el efecto. ¿Ok? El si X, entonces Y. Eso, la abstracción matemática de eso, es un constructo matemático muy simple y muy poderoso. Yo creo que todos ustedes lo han estudiado acá, es el constructo de la función. Si yo a la función le entrego X, la función lo procesa y me devuelve un Y. Eso es un sistema entrada, proceso, salida. Y contrario a lo que puedan pensar, que una función se aplica a números, es un operador de números y me entrega de vuelta un número, la función la podemos aplicar a lo que se nos ocurra. No existe límite para esto. Les doy un ejemplo. Una función que etiqueta una imagen. ¿Cuál es mi entrada? Mi entrada es la imagen que está ahí en la izquierda y mi salida tiene que ser Gato. ¿Ok? Si yo a la función le entrego esa imagen que está ahí en la izquierda, la salida tiene que ser Silla. Tal como el algoritmo que recién etiquetaba los objetos que veía acá. ¿Ok? Si la imagen ve eso, ¿qué tiene que decir? David Bowie. ¡Bien! Aquí se me cayó el carnet. Si la imagen ve eso, ¿qué tiene que decir? David Bowie también. ¿Ok? Si la imagen ve eso, o sea, si el algoritmo ve eso, también tiene que decir David Bowie. Entonces, una función decente de etiquetado de imágenes, por ejemplo, me tiene que reconocer a David Bowie en todas sus etapas de su carrera, ¿no? Eso no debe ser tan difícil. Piensen que ustedes mismos, si les pasan 50 fotos de Bowie para que aprendan, ¿ok? Luego le pasan una nueva foto de Bowie, ya van a poder decir, oh, David Bowie. ¿Ok? Si nosotros lo podemos hacer fácilmente, una máquina también debe poder ser capaz de hacerlo. ¿Ok? Déjenme volver, entonces, al concepto de la función. Necesito construir funciones que me mapeen las causas con los efectos, o bien aproximar esas funciones. Eso matemáticamente es algo que está muy bien estudiado en algunas situaciones. ¿Ok? Y dependiendo de la aplicación que esté en juego, hay métodos buenos y métodos malos. Pero uno de los métodos que está muy popular hoy en día es la inteligencia artificial, en particular las redes neuronales, que son esos bichos que están ahí. Las redes neuronales han sido súper efectivas. ¿Ok? Porque hacen lo que yo quiero que haga. Son muy fáciles de construir. Se construyen con operaciones matemáticas muy simples. Sumas, multiplicaciones y evaluaciones de funciones matemáticas que son súper simples. Tienen una entrada, una salida, y entre medio tienen un conjunto de operaciones matemáticas que en principio son variables, pero yo tengo que optimizar para que hagan lo que yo quiera. Por ejemplo, si quiero construir una red que me distinga entre un perro y un gato, simplemente le entrego una batería de imágenes de un perro y le digo, para todo esto, esto es un perro. Otra batería de imágenes de un gato, para todo esto, esto es un gato. El algoritmo se optimiza en la parte interior y hace lo que yo quiero. La idea es después dejarla sola, libre, que pueda, le entrego una foto X y pueda decir, esto es un perro, esto es un gato. Eso es lo que hace. Son tan fáciles de programar que se han vuelto muy, muy populares. Siguen una lógica muy cercana al aprendizaje humano. Yo creo que yo aprendí que un gato es un gato porque mi mamá me mostraba una foto y me decía, mire, gato, gato, repetía yo. Hasta que interiorizaba eso el patrón de un gato y lograba discernir esto es un gato. Son tan populares que ya están dentro de todo, de reconocimiento de voz, de reconocimiento de imágenes como lo que veíamos ahora. ¿Ok? Hoy en día, cada trabajo, piensen que cada trabajo que es rutinario, repetitivo, y que sea simple de codificar matemáticamente, es un trabajo que ya lo puede realizar una máquina. Por ejemplo, un call center. Algo que pueda, con un par de preguntas, poder discernirse el cliente qué es lo que quiere, si está enojado, si está simpático, y así aplicar un cierto procedimiento. Son cosas que una máquina ya hace. Pero aquí quiero poner una advertencia. Estos bichos se equivocan. ¿Ok? Y se equivocan más de lo que uno piensa. Lo peor de todo es que no sabemos a ciencia cierta cómo se equivocan, cuándo se van a equivocar y por qué se equivocan. Les muestro el siguiente ejemplo. Ahí, este es un algoritmo etiquetado de imagen, detectó lo que nosotros vemos a la izquierda, que es un oso panda. Dijo, esto es un panda con un 58% de probabilidad. Resulta que si a esa imagen le suproponemos el ruido que está ahí, 0.007, ese ruido que está ahí, nosotros como humanos vamos a seguir viendo el panda. Pero el algoritmo detectó que eso es un gibón con un 99% de certeza. ¿Sabes lo que es un gibón? Eso es un gibón. Tienen que ver los hermanos Kratz. Bueno, todos estos ejemplos pueden ser divertidos y lúdicos, como engañar a Siri. Puede ser algo muy divertido engañar a Siri. Pero la cosa no se vuelve tan divertida, o ver cuando Siri se equivoca, pero la cosa no se vuelve tan divertida cuando se trata de, por ejemplo, una decisión quirúrgica. O sea, que un algoritmo esté tomando una decisión de qué procedimiento quirúrgico va a aplicar al paciente. Acá hay en juego vidas humanas. Por eso es muy necesario que nosotros sepamos entender estos algoritmos, sepamos predecir cuándo se van a equivocar, poder controlar el error, ¿ok? Y para eso se requiere investigación matemática. Y yo tengo fe en la ciencia, tengo fe en que un futuro como Black Mirror no va a ocurrir, porque nosotros vamos a ser capaces de distinguir cuando estas cosas se equivocan. Los quiero dejar con una última frase que dijo el matemático William Thorsten. Las matemáticas no se tratan de números, ecuaciones, cálculos o algoritmos. Se tratan de comprender. Muchas gracias y los dejo con... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien. Bueno, me toca cerrar. Voy a hablar desde el diseño y quiero irme bien atrás, poner las cosas en contexto. La historia del planeta Tierra. En esta historia, todo lo que hemos hablado es bastante, bastante reciente. Si lo pusiéramos en 24 horas, si la historia del planeta fuera 24 horas, nosotros aparecimos solamente hace dos minutos atrás. Desde que comenzó la vida, las cosas se han estado acelerando permanentemente. Hemos estado hablando de la aceleración, pero si lo ponemos a esta escala cósmica, la aceleración es realmente brutal. La historia de la humanidad tiene solamente dos segundos en este reloj de 24 horas. y en esos dos segundos hemos pasado de ser una especie bastante insignificante en el planeta, con muy poca repercusión, a ser la especie dominante. De hecho, el resto de las especies del planeta ahora corren una suerte que depende un poco de las decisiones que estemos tomando ahora. Y todo esto es producto de la tecnología. O sea, lo que nos distingue como seres humanos es que hemos construido, hemos creado lenguaje. Nuestra forma de interactuar con el mundo, o nuestra forma de diseñar el entorno, es lo que nos ha permitido de partida tener historia. O sea, tenemos historia, tenemos historia que contar. En estos últimos, ya son como 50 segundos. Ahí está todo, ahí está toda la poesía, todo el arte, toda la técnica, todos estos instrumentos, todo lo que nos rodea, todo el medio ambiente construido, es producto de la tecnología. Y la tecnología tiene algo bastante especial, que a diferencia de nosotros, que tenemos que ir al colegio y aprender desde cero, la tecnología se va acumulando. ¿Qué es lo que la tecnología quiere ser? La tecnología quiere ser digital, quiere ser inmaterial como la información, quiere ser inalámbrica, quiere transmitirse a la velocidad de la luz, quiere estar en todos lados, en todos lados, llegar a todos los rincones, y quiere conectarse con nueva tecnología, quiere combinarse y mejorarse, y ser más barata, y ser más rápida. Y además quiere, como nos están contando ellos, quiere aprender. Y eso es loquísimo. Como les decía, nosotros vivimos en una interacción constante con este constructo tecnológico. La tecnología se va acumulando y cada vez es más compleja. Cada invento requiere del invento anterior para funcionar. Nosotros tenemos, como les decía, a partir desde cero, tenemos que ir al colegio y en el lapso de una generación, ojalá, como a esta altura de su vida, estén como al día para decidir qué es lo que van, a dónde se van a meter, dónde se van a especializar. Y esta complejidad es cada vez más difícil de hackear o de llegar al fundamento, de dónde viene. Por ejemplo, este es un ejemplo muy bueno de un artista inglés que se maravilló al ver por qué una tostadora puede costar 5 lucas, por ejemplo. ¿Cómo es que una tostadora llega a costar eso? Entonces él dijo, bueno, yo voy a hacer mi propia tostadora y voy a partir desde cero. Entonces él fue, hizo alfarería, aprendió a hacer fuego, fundió sus metales, que él confesaba que era la parte más difícil, le pidió ayuda a unos profesores de química para que le explicaran cómo hacer plástico, que era muy difícil. Hizo plástico con choclo, con el hacha que se logró hacer, talló un árbol donde hizo este molde donde metió la tostadora. Por eso se ve así como chorreada, que es el plástico que él metió. Y esa tostadora finalmente le demoró un poco más como 18 meses, casi dos años, costó un poco más de 10 millones de pesos y duró como 30 segundos y después se quemó. Así de difícil es igualar desde uno la tecnología que estamos viviendo ahora. para que entiendan la escala de esta aceleración. Por ejemplo, los protocolos de internet, para asignar las direcciones IP de los computadores. El año pasado quedó obsoleto el protocolo de 32 bits y a partir del 2017, como forma oficial, el protocolo para las direcciones IP es de 128 bits. Eso significa 2 elevado a 32 y el otro significa 2 elevado a 128. 2 elevado a 32 son 4.2 mil millones, ¿cierto? Y eso es un poco menos que la mitad de la población mundial. Ya se había anticipado que este número iba a quedar chico. y nos pasamos a esta locura de número. Ese número es tan absurdamente grande que sirve para asignarle una dirección IP a cada átomo de la superficie del planeta Tierra. 99 veces. Más, o sea, 100 veces. Esa es la escala de cómo se empieza a acelerar la tecnología. ¿Y por qué la tecnología, perdón, la ciencia ficción? ¿Qué es lo que tiene la ciencia ficción? ¿Por qué nos interesa? La ciencia ficción lo que está haciendo es que nos está construyendo imágenes del futuro. En cierta medida está construyendo como nuestro subconsciente de cómo es el futuro. Por lo tanto, es una estructura, es una escritura política muy poderosa. Quien controla nuestras fantasías controla, en el fondo, el futuro. Y son un poco tenebrosas las historias que estamos viendo, ¿cierto? Porque, como decía Claudio, es como podríamos llegar a ser en 10 minutos más si somos un poco estúpidos. Entonces, nosotros tenemos que pensar un poco mejor y nos obligan a pensar qué va a ocurrir cuando una máquina sea igual de inteligente que nosotros. Y cuando sea más inteligente que nosotros. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si podemos almacenar la conciencia? ¿Qué va a pasar con nuestros valores, con nuestra cultura? ¿Qué va a pasar con la economía? Entonces, tenemos que pensar las cosas en muchos, muchos niveles. Pero también nosotros podemos imaginar nueva ciencia ficción. O sea, que la ciencia ficción que vemos no determine cómo va a ser, sino que nosotros seamos capaces de tener mejores ideas. A lo mejor la respuesta es la colaboración con la máquina. O sea, por ejemplo, uno puede diseñar con inteligencia artificial para explorar espacios de soluciones que no se le podría haber ocurrido ni a una persona ni a una máquina. sino que nosotros determinamos cuáles son las condiciones que nos interesa preservar. Por ejemplo, fortaleza estructural, cantidad de material que se ocupa, compleje del proceso. Y llegamos a formas que no se nos habría ocurrido ninguno de los dos. O sea, la técnica, en el fondo, siempre ha sido hija de nosotras y lo hemos ocupado para mejorar la calidad de vida de las personas y controlar un poco el entorno. Entonces, pienso que la inteligencia artificial la podemos entender como una linterna que nos permite ver las distintas posibilidades que hay en el futuro. Hay futuros que son los más probables que ocurran cuando las cosas caen por su propio peso, hay cosas que son posibles, hay cosas que son plausibles y nos costaría visualizar, pero dentro de eso nosotros podemos elegir hacia dónde queremos ir. Eso yo creo que es lo más importante, como el mensaje que me interesa entregarle a ustedes que las cosas no son determinísticas, no están tecnodeterminados, sino que como una linterna uno la puede usar para ir explorando los distintos lugares, llegar a los rincones, mirar para el lado y elegir dónde queremos ir. Pero dentro de este contexto tenemos muchos desafíos. Y esa es como la invitación que tienen ustedes. Tenemos desafíos, por ejemplo, medioambientales. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a visualizar mejores formas de emitir o tener energía limpia? ¿O nos puede ayudar a sobreponernos a los problemas del cambio climático? ¿O otro desafío es económico? ¿Qué pasa ahora que se está desacoplando la productividad con el empleo? Ahora hay mucha más productividad, pero hay menos gente que está empleada. ¿Podemos inventar economías donde nadie sobre? Ese es el desafío. Que valoremos a las personas y a la diversidad. Es un desafío económico brutal. Tenemos desafíos políticos. ¿Cómo podemos estar bien informados? ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a aumentar nuestra capacidad cognitiva para elegir fuentes de confianza y tomar mejores decisiones? ¿Puede ayudarnos a colaborar y deliberar de una manera más inteligente que como lo estamos haciendo ahora? Esos son los puntos que tenemos que atravesar para llegar a una visión. Y eso solamente se logra cuando colaboran las disciplinas. Entonces, el desafío para ustedes, que les está tocando construir el ADN de la próxima generación de inteligencia artificial con todas las cascadas de innovaciones que van a venir, es cómo pensamos un futuro que tenga esperanza y que considere todas estas dimensiones. Ese es el verdadero desafío. Que en el fondo, el futuro no es la tecnología. Nosotros hacemos el futuro. Eso les quería contar. Aplausos. Aplausos. Aplausos.